jajaja a verlo a verlo muy bien ahora que esta sentando mi mano tia pie izquierda al verde jajaja 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 hola amigos de divertilandia hoy andrea y yo jugamos con twister el juego clasico de toda la vida pero con dos movimientos mas que son aire, manos o pies arriba y quien gana decide tu eliges el siguiente movimiento pero antes de jugar lo prometido es deuda dijimos que os íbamos a enseñar el dibujito que había hecho andrea y a quien la traído me tiene muchas ganas de enseñarlo mira dice me estoy explicando que es la muñequita nuestra verdad si la muñequita que sale en el canal mira a verla y la muñequita arribita esta titi mira que chuli si tienen pendientes aquí y una sonrisa y aquí tienen los colores se ha maquillado esta de yo con los ojos y yo que esta aqui arribita la manita que esta aqui y le he puesto la ropita suya porque ahi nada mas que se ve la cara y que pone te quiero julia andrea irene muy bien bueno pues y vamos a empezar a jugar no andrea bueno ya tenemos todo montado y empezamos a jugar venga venga a quien tira a mi primero yo venga a ver que me sale a ver que me toca mano derecha al amarillo venga mano derecha al amarillo a ver mano izquierda al amarillo ahí tu mano izquierda la mano izquierda venga ahora a ver que me toca a mi y忍 no se puede apoyar ni los codos Mano derecha al azul, venga, mano derecha al azul, pie izquierdo al amarillo, pie izquierdo al verde, a ver, ay, ay, Andrea, toma, tira, ay, que me voy a, ay, que me cargo, pie izquierdo al verde, Andrea, este, no este, este, el otro fuera, el otro fuera, ay, a ver, vale, mano izquierda al aire, Andrea, ay, que me caigo, el rojo, mano derecha al rojo, esta, si, con la que escribe, ay, que me voy a caer, me duele, no, la mano, esa no la puedes apoyar, no, el quita la otra, esa sí, ha perdido, ha perdido, otra mierda, ay, dios, espérate, ay, que cansancio, venga, eh, pie derecho al aire, uff, venga, pie derecho al aire, pie derecho al aire, uff, uff, venga, espérate, 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 no te me guía, tira, venga, tira, venga, 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 más izquierda al rojo, te vas a apagar eso, que si no, no llevo, y ahora lo pone, más izquierda al rojo, venga, ay, ay, que me estoy cansando, venga, ay, que, ay, que, ay, mi pierna, me duele mucho, ay, no, 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 venga, venga, God forbid, pa, venga, de viajar, otter, ay, estoy muy cansada, pie izquierdo al rojo, estate, no, el otro, que es el otro, tu, por el izquierdo ya, pero por que te vas a estar lejos y nada, te vas a curtar más cerca, ay, que no puedo más, pie izquierdo en el El aire, como quieras que ponga el tíger en el aire, yo no puedo, lo cambio, venga, lo cambio, porque si no, yo no muero, toma, porque si no te caes, claro, porque tú volar no puedes, vea, vestido, vestido, que te ha tocado, para el medio, venga, vestido no, es este, para acá, es más para acá, para donde, es más para acá, más para allá, pues pie derecho, a ver, pie derecho, verde y ahora como un perro, pie derecho, verde, no va a llegar, a ver como lo hace, no da la vuelta, me fallo, ay dios, esto es cansadísima, dame tregua, dame tregua, a ver, empiezo yo Andrea, pie izquierdo al verde, vale, empiezo a moverla, uff, estoy cansada, del otro que me ha tocado, pie izquierdo a amarillo y mueve el trasero, ¿este? pie izquierdo al amarillo y mueve el trasero, ¿esto? sí, esto, y ahora a ver que me llega a mí, pie izquierdo, pie izquierdo, pues venga, pie izquierdo al amarillo y mueve el culillo, ya está, ya, 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 yo creo que ya con un poquito que tenemos que estar todo el rato moviendo el culo, ¿no? ya está, sí, esto empieza todo el rato moviendo el culo, ¿todo el rato moviendo el culo? claro, ¿eso cómo va a ser? sí, hombre, pues sí, hay que estar todo el rato, parece ser, yo no sé, que nos quedamos ahí todo el rato, Ana, te tocaba a ti, ¿no? sí, venga, mano derecha al amarillo, yo pensaba que eso daba un ratito, mano derecha, mano derecha, mano derecha al aire, ya la tengo, ya la tengo, venga, mano derecha al aire, mano derecha al amarillo, no puedo poner las rodillas, de pie, ponte de pie, mira, te pones aquí así, 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 claro, mira, así que bien, venga, a verlo, mano derecha al aire, ¿qué pasa? tío por ti, ¿vale? para que no te tengas que mover, mano derecha al amarillo y juega a soy el chino, soy el chino capuchino mandarín con el tapete y eso, ¿cómo se juega? ladra como un perro, venga, tienes que estar ladrando como un perro, Andrea. no, ya, no tienes que moverte, está a la mano derecha del amarillo porque tienes que estar ladrando como un perro. venga, tú sigue, tú sigue. ¡ah!, pie izquierdo al amarillo, tío por ti, venga, ladra, 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 meditada y dije, A ver, Andrea, mano izquierda a la azul. Mano izquierda a la azul. No, es así. Ay, mis pelos, que le estoy dando una más que a los pelos. A ver, mano izquierda a la azul. Ay, Dios que reventa estoy. Venga. Andrea, ¿quiero por ti? Sí. Ay, ven para ella. Mano derecha al rojo, Andrea. Otra vez. No, esta está ahí. Y ahora esta la tienes que llevar rojo. Ay, ven para ella. Venga. ¡Ah! Perdiste. ¡Verdiste! 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 ¡Uh! ¿Qué pasa el dedo? Nube, 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 nube. Eh, pie derecho al rojo. Andrea, pie derecho al rojo. Mano derecha al verde. Ay, ¿qué tal vez hay eso? Ay, mano derecha al verde. Mano derecha al rojo. Mano derecha al rojo. Mano derecha al rojo. Eh, mano derecha al rojo. Eh, mano derecha al rojo. Eh, pie izquierda al amarillo. Venga, deja como lo hace. Venga, muy bien. ¡Muy bien! Ahora que está sentada en mi mano, tía. Pie izquierda al verde. Espérate. Venga, dale. Venga, dale. Me doy yo. No, no te puedes sentar. ¿Cómo? No te puedes sentar. No es manera, eh. No, no es manera. Venga. Venga, empezamos. Pie izquierdo al azul. ¡Azul! Toma. ¡Bum! Cansada, eh. Mano derecha al azul. Muy bien. Eh, pie derecho a lo que me digan aquí. Pie derecho verde y ladra como un perro. ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Pie derecho! ¡Wow, wow! ¡Aparillo! ¡Wow, wow! ¡Pie derecho al amarillo! ¡Pie derecho! ¡Wow, wow, wow! ¡No! ¡Pie derecho! A ver, levántate. Tienes muy complicado. Jejeje. Venga. ¡Pie derecho al amarillo! ¡Venga! ¡Ya! ¡Ah, vale! Que no se me ha ido a pisar. ¡Pie derecho al verde! Pero ese pie, bueno, ese pie no debería estar ahí. Te voy a dejar porque eres pequeñita, ¿eh? Pero ese pie no debería estar ahí. Quita algo de por lo menos del círculo. Ahí. Pero que te está sentando, no puedes sentarte. Esta línea hace trampa. Esta línea hace trampa. Mira. Esta línea hace trampa. Así nos empezamos. ¡Pie derecho al verde! ¡Andrea! ¡Venga bien! A ver, a ver. ¡Crees lo que me toca! ¡Pie derecho al aire! ¡No fastidie! ¡No me hace daño! Espérate. Prefiero tenerlo así. Pied izquierdo, al amarillo y salta con un pie, como va a saltar con un pie, pero si tiene los dos cogidos como va a saltar, esperate, ya mira otro, esperate, a ver, pie, izquierdo al amarillo y grita muy fuerte durante 10 segundos, ya, 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 yo creo que ya ha pasado, ay Dios, ay, 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 mano izquierda al amarillo, que derecha Andrea, no puedo más, no puedo, la otra, la otra, mano derecha, mano derecha, no puedo más, no puedo más, toco, toco, no puedo más, de verdad, me he tirado, me he tirado porque estaba muy cansada. Bueno chicos, esperamos que os haya encantado este vídeo, si os ha gustado no olvidéis darle al me gusta y suscribiros al canal. Y ahora, nos vamos a mandar saludos. Hoy queremos saludar a Karla Anit, a Laura Fernández, a Serrena Anastasia Banu, a Carolina Tiberi, a Karla Alanay, un besito, un saludo, un saludo para Alex Dani Rodríguez y para su hermano Jean Marc, un besito, un saludo para Alexa López Salero, Ormela Aranda, Mi Amore, Aina FS, Dua Slimy, uuh, esperate, esperate, Dua Slimy, Nizar Slimy, no sé si lo estoy leyendo bien, saludos para Estela 2004, Dana Aguilar, un saludo para Lisette Gabriela Ballesteros-Crojón, Grace Mujica Nolazco, un besito, un saludo para Casandra Salas, Nayara García Casillas y Aina Pérez. Un besito muy fuerte a todos y muchísimas gracias por vernos, nos vemos en el próximo vídeo, no nos faltéis, adiós. Chau.